¡Hey amigos! ¿Cómo están? Yo soy Vali, bienvenidos de nuevo a un nuevo video. Tal vez ustedes se pregunten qué carajos está pasando, por qué estoy haciendo este video y la verdad es que si tú no me sigues en mi Instagram, que está por ahí en este momento, pues obviamente no vas a tener idea de lo que está pasando. Sucede que hace un poquito tiempo, ya saben, con todo eso del proceso de la mudanza, que usó la bla 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 bla, pues salen cosas, recuerdos, memorias, nostalgia, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues resulta que entre todas esas cajas, baúles, memorias y nostalgia, apareció una caja gigante donde hay miles de recuerdos, bueno, tampoco son como miles, pero apareció una caja llena de Barbies y bueno, es que si tú no lo sabías, yo te lo cuento, cuando yo era pequeña, yo era una niña que amaba las Barbies. No me sentía Barbie, nunca me sentí Barbie ni me sentí princesa, por cierto, dato curioso, pero me encantaba jugar con Barbies y obviamente con los Max, tienen de mi hermano, que eso sí, desaparecieron aparentemente. Pero al menos sí quedaron todas mis Barbies, pues decidí que las iba a abordar y cuando yo creciera y tuviera hijos, pues se las iba a donar para que ellos pudieran jugar con ellas. Pasó el tiempo y fue un shock, porque una, tengo muchas, dos, todas están muy bien cuidadas y tres, me di cuenta de que a lo mejor no es correcto quedarme con todas. Entonces hice ahí varios polls en Instagram, que no se acuerdo, aquí está, síganme. Y pues les pregunté qué sería mejor, si las donaba, si me las quedaba, si las regalaba todas. La mayoría de ustedes dijo que donara algunas, entonces así lo decidí. Pero claro que me costó muchísimo trabajo decidir con cuáles me quedaba y con cuáles, pues, no. Y pues también muchísimos de ustedes, bueno, sí, la mayoría de mujeres, pero muchísimos de ustedes me dijeron que por favor, por favor, por favor, por favor, hiciera un video de todas mis Barbies antes de que las volviera a guardar en casa algunas y las otras las donaba. Entonces, eme aquí y pues vamos a empezar con el video. Primero que nada, muchos aparentemente me sorprendieron cuando vieron la cantidad de Barbies que tengo, pero quiero que sepan que no, no fui una niña rica, no, no fui una niña exageradamente consentida, simplemente que, pues, era una niña muy querida y no todas las Barbies me las comprobaron mis papás. Muchas me eran regaladas en fiestas de cumpleaños o cosas así por, pues, amiguitas y todo eso. Y pues nada, entonces voy a empezar a mostrarles mis Barbies. La verdad no recuerdo cómo se llaman todas ellas, pero miren. Esta es muy bonita, me encanta que es como súper flexible, que increíble. Supongo que es la Barbie entrenadora, la Barbie entrenadora, gimnasia o algo así, pero me gusta mucho su ropaje, su vestro es súper nice. ¿Saben cómo limpiar las cabelleras de las Barbies sin arruinarlas porque luego se arruinan? Pues, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Y vamos a darle un poco más rápido a este video porque son muchas. Esta preciosa de aquí, esta que sí está un poco breñuda porque se le rompió su liguita de cabello, lo siento. Y esta ropa que estoy segura que no es de ella originalmente. Una pequeña Barbie que tiene un pequeño, pequeño, pequeño vestido. Y pues está mostrando de más, así que ya no la mostraré más, pero es bonita. Según yo, ella se llamaba Teresa, la morenita se llamaba Teresa, ¿no? No sé por qué como que se decoloró un poco del pecho, pero su cabello sigue igual de bonito, su ropa sigue igual de bonita y ella sigue igual de bonita. Tenemos a la Barbie patinadora. No sé dónde está su botita, lo siento mucho. Le metí unos ojitos aquí abajo y es porque ahí le ponían los patines, entonces realmente patinaba. Pero es muy preciosa ella, me gusta mucho. Me gusta mucho que no es súper articulada porque puedo hacer muchas cosas con ellas. Tengo a este niño, que es de las MySins, estoy segura. Fue el único niño como tal que compré, o bueno, me compraron, me regalaron, como lo quieran decir. Yo no tenía Kenz, nunca tuve un Kenz, pero sí tuve a este chico guapo de aquí, de las MySins. Si ustedes recuerdan cómo se llama, déjenmelo debajo en los comentarios. Como se los mostré en mis stories, tengo a la Barbie veterinaria. A esta Barbie súper noventera, con su topcito, con su cabello largo y con sus pantalones medio acampenados. Tengo otra Barbie que no sé cuál haya sido, pero ya ven que todas eran algo. Esta es una Barbie prácticamente muy normal. Esta se me hace muy bonita, se me hace una Barbie muy clásica, con su pantita rosa, su blusita blanca de corazoncitos. Tiene una carita como muy bonita de Barbie, como Barbie de las de antes. Ahorita las he visto y ya están un poco cambiadas, pero ella es muy bonita. Como se pueden dar cuenta, tiene un vestido que giraba, y bueno, me acabo de dar cuenta que aún tiene ahí labiales, porque su vestido tenía labiales. Oh vaya, ella está girando completamente. Aunque claro que era pintura que súper no se te notaba, porque pues es para niñas. Claramente también ese atuendo no es originalmente de ella. Luego tengo algo muy curioso, porque yo recuerdo muy bien esto. En una fiesta que tuve yo cuando era muy pequeña, llegó una persona, les digo, me regalaban Barbies. Los amigos de mis papás, mis tíos, mis primos, bla, bla, bla. Y llegaron y me regalaron esta Barbie, y al poco rato llegaron y me regalaron esta Barbie. Dos personas diferentes en la misma fiesta me regalaron la misma Barbie. No sé cuántas posibilidades se ve de que pasara eso, pero pues porque había muchas Barbies, pero me regalaron dos iguales y aquí están las camillas. No, no sé qué, pero sí. Ella casi no tiene cuello porque pues era la que me llevaba a todos mis viajes en la playa cuando era pequeña. Y creo que también se llamaba Teresa. Tengo a la Barbie que tenía a su perrito y a su gatito, que tenía una cama y que hacía sonidos de perro y de gato. Tengo a esta guapura de aquí, que es un trajecito de baño y todo, que le volaba un poco, ¿eh? A Barbie, yo no sé por qué hay chavas que quieren parecerse hoy en día a Barbie y se ponen unas prótesis en tamaño de Sabrina Sabro, porque pues ellas no tenían esas prótesis. No, no, no. Barbie navideña, Barbie navideña. No recuerdo cómo se llama esta. Según yo es Barbie Kelly y ella no recuerdo cómo se llama la de medio. Díganmelo ahí abajo en los comentarios si lo recuerdan. Tenemos a la hermana de edición navideña. Vean a esta pequeña y adorable. Así como también tenemos a la pequeña gordita bebé. Y viene con el pequeño gordito que lo atraerán alumnos de la escuela, porque eran muy hermosos y preciosos. Y eran muy gorditos. Creo que son los únicos que salieron así de gorditos y preciosos. Y por acá tenemos a una Kelly, si no me recuerdo se llama Kelly. Es muy bonita y muy preciosa y ya no he visto de estas en las putas. Entonces a lo mejor ya no hay, no lo sé. Pero es muy preciosa y adorable. Y bueno, hasta aquí llegó la primer parte de esta demostración de mis Barbies. Y digo la primer parte porque es el momento difícil de decirlo. Toda esta primer parte que ustedes acaban de ver son las Barbies. Las que les voy a decir adiós, a las que les voy a dar las gracias. Abracé la caja, les di las gracias por la infancia tan preciosa y hermosa que me dieron. Ya encontré una casa hogar para que se vayan. Y la otra cosa es que cinco de ustedes se podrán llevar una de esas Barbies antes de que me las lleve a la casa hogar. Pues si quieren saber cómo, tienen que quedarse hasta el final de este video. Y bueno, ahora vamos con la segunda parte que son las Barbies con las que he decidido quedarme. En realidad me costó mucho trabajo decidir. Siento que las elegí más que nada porque recuerdo quienes me dieron ciertas Barbies, cómo llegaron a mi vida. O siento que jugaba más con unas que con otras. Entonces también por tunas siento que son más retro. Y ciertas cosas que pues así fue como sucedió, ¿no? Tal vez ustedes la ven muy normal. Pero a mí lo que me encanta es, uno, su outfit que súper siento que es como de Britney Spears. Dos, que es como la Barbie chicle, literal. O sea... ¡Hello! Y me parece fabulosa. Incluso su piel se siente diferente. Y por eso es que he decidido que duérmela. Creo que es única. Única en el sentido de que ella sabía cómo iban a ser las chicas hipsters hoy en día. Les estoy constantando de McDonald's. Cuando ella me amaba, me sentía tan feliz. Las os tuve entre mis brazos. Lo recuerdo bien. Jessy la vaquerita es una muñeca que me encanta. De hecho tengo a Tiro al Blanco. De hecho, si quieren que haga un video mostrándoles todos los accesorios grandes que tengo de Barbie, que eso sí me los voy a quedar para cuando tenga hijos, pues díganmelo ahí abajo en los comentarios y denle mucho like a este video porque Jessy venía con Tiro al Blanco. ¿Qué tal? Luego tenemos a esta Barbie que ya se les había mostrado en mis sister stories, que es la Barbie Busa. Yo tengo su tanquecito de buso por ahí en algún lado, pero eso tiene hoyos en la espalda porque tú se lo conectas. Y es súper padre porque la pones en el agua y nada, gracias al tanquecito de buso. Entonces es maravillosa. Yo realmente tengo un sentimiento muy grande con ella. Luego tengo a esta Barbie que era la Barbie del engaño, como les dije en mis sister stories, porque según esto ya cambiaba el cambio de color con agua tibia y caliente y fría y no sé qué, pero eso nunca pasó. Pero ahora sí le tengo mucho cariño porque me acuerdo que jugaba mucho con ella. Luego por acá tenemos a Meg, Megara. Tengo tobillos frágiles. Y es hermosa. Ustedes no creo que lo sepan porque a lo mejor nunca la he mencionado, pero Hércules es una de mis películas favoritas. Es una Megara única y la amo. Luego aquí tengo a la princesa Aurora. La princesa Aurora es muy especial para mí, y no porque me gustan las princesas porque ustedes saben que no me gustan las princesas Disney. Pero sin embargo la persona que me regaló esto es una persona que yo quiero mucho, muchísimo, y pues le tengo mucho cariño por eso. Acá tenemos otra Teresa. Esta la estoy conservando porque me encanta el detalle de que su traje de baño está pintado. O sea, creo que fue de las pocas Barbies con las que hicieron esto. Y se me hace muy bonita, muy bonita porque pues es una Teresa diferente. La Barbie maestra. Ya sé que doné a sus hijitos bebés escolares, pero es que me encanta su vestido y me encanta ella. Y además mi mamá fue maestra durante mucho tiempo y la relaciono mucho con ella. Entonces no me pude desear de ella. No hubo modo. Luego les comenté que hubo un momento en que las Barbies como que dejaron de tener tanto auge y empezaron las My Scene. Y por supuesto que tengo a las My Scene de Halloween. Es una sirena y las sirenas me gustan muchísimo si ustedes no sabían. ¡Wow! Es maravilloso, su cabello es maravilloso. Las My Scene me encantaba que tenía sus pestañas falsas, reales. Y ella es muy bonita. Entonces era algo diferente a las Barbies que ya tenía. Y se me hace muy preciosa. Hablando de My Scene, aquí tengo otra. También es la edición de Halloween. Ella me era como en un nude rockerón. Y ella me gusta mucho porque me recuerda un poco a mí. Yo siempre decía de pequeña que yo iba a ser como ella cuando creciera. Y pues ahora tengo el cabello muy corto. Y me han crecido un poco los cachetes últimamente. Pero eso está a punto de cambiar. De mí se acuerda. Otra Teresa. Su outfit me encanta. Se me hacía súper stylish en ese momento. Y entonces, no sé, me encanta mucho esta Barbie. Y siento que jugaba mucho con ella. La recuerdo con mucho cariño y por eso está aquí conmigo. Y luego también, si ustedes no sabían, yo se los comento. Cuando yo era pequeña, no me gustaban las princesas, como les digo. Sin embargo, solamente había una que me gustaba. No me gustaba porque fuera princesa Disney, sino porque nadaba. Entonces yo nadaba mucho, nadaba durante gran parte de mi vida. Y pues... Tengo a la sirenita. Tengo a la sirenita. Y es hermosa y preciosa y perfecta. Y yo realmente no lo podía deshacer de ella. Luego vean esta criaturita preciosa. Es un Tommy. Según yo se llamaba Tommy. Entonces, Tommy me da vida y amor verdadero. Y su corte de cabello de hongo es un rol. Me dan ganas de mí. Entonces, lo vi y dije, Tommy, stay with me, please. La Barbie de supermercado la recuerdo perfecto. Tiene su carrito de super y todo. Y su outfit me encanta. Siento que es precioso. A lo mejor, si existiera, yo me lo podría poner sin ningún problema. Pero ella además es hermosa, hermosa. Entonces, no me pude hacer de ella por su outfit, por ella. Porque recuerdo perfecto que Barbie es y todo eso. La Geli que también nadaba. No sé cómo lo lograbas porque pues finalmente, miren. Tengo la palanca atrás. De nuevo, otra maicín. Es hermosa. Ya sé que no era una Barbie, pero hizo que Barbie rediseñara muchas cosas. Entonces, me encanta esta maicín. Me encanta. Me encanta. Esta Barbie es de la misma línea que esta. Por eso las conservé. Porque ambas me parece fabuloso su actuento. Y luego, recuerden que les dije que había unas muy, muy pocas Barbies pelirrojas en aquel entonces. ¡Ah! Es hermosa. Es que yo la amo. O sea, tiene sus pecas, su cabello rojo. Esta Barbie me da mucha vida, por eso no me podía deshacer de ella. Casi por último, decidí conservar esta Barbie súper noventera. Su outfit es hermoso. Si yo hubiera sido más grandecita de los noventa, o sea, si no hubiera nacido en los noventas, si no hubiera sido más grande de los noventa, seguramente me hubiera nacido así. Entonces, es hermosa. Y finalmente, me quedé con dos preciosuras hermosas que muchas de ustedes me estuvieron diciendo que ustedes también tuvieron. Y son estas bebecitas de aquí. Son tan pequeñas y hermosas. Y no, no pueden hacerme de ellas. Son preciosas. ¡Ay, ay, ay, ay! Es que una vez escuché que alguien se les vio en las piernas. Y que por hacerse la valiente, pues, este, se le rompió porque ya no la sintió cuando se paró. Pues ya no quiero que me pase eso. ¡Ay! Ya se me tuvieron las piernas, amigos. Esperen 5. Corte técnico. Una hora después. Y pues bueno, hasta aquí llegó mi colección de Barbies. Y pues bueno, yo sé que estaré esperando este momento, niñas, niños, todos ustedes. Porque tú puedes ser la persona afortunada de ganarte una de las 5 Barbies que voy a regalar. Y lo único que tienes que hacer es facilísimo. Estar número 1. Suscrito a este canal, obviamente. Y activar la campanita de notificaciones. Seguirme en Instagram. Comentar en esta foto de aquí. ¿Cuál es la Barbie que te gustaría ganar? ¿Y por qué? Dejarme un comentario acá abajo sobre qué otro video esperas ver pronto en mi canal. Y tu usuario de Instagram. Y ya, así de fácil y sencillo, estarás entrando dentro de la dinámica para ganarte una de las 5 Barbies. El sorteo inicia hoy, en este mismo preciso momento. Y termina el viernes 1 de marzo, al mediodía. Yo estaré anunciando el sábado 2 de marzo, quienes fueron las 5 personas ganadoras en mis stories de Instagram. Esas 5 personas se tendrán que poner en contacto conmigo por las stories. Y me dirán cuál es la Barbie que sí quieren llevar. Obviamente, pues, mientras más rápido me contesten, más rápido pueden elegir. Y solamente recuerden que son las Barbies de la primera parte del video. De la segunda parte, pues, ¿no? Y pues, no. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que yo los amo, los quiero, los adoro. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Compartir y darle me gusta a este video. Me mando un beso. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.